3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 11 12 13 12 13 15 ¿Me cuesta el video de un nuevo tronco? Tierra laateda Si, él no hace así ¡Ahhh! Esto es como en el intercambio O sea... ...que no hay nada más O sea... ...que no hay nada más ...que no hay nada más ...la otra vez... ...la verdad es que va hacia así o sea... ...que no hay nada más ...y eso va a venir así ...y eso va a venir en la música ...en la música ¡Gracias!